el año pasado clarisa molina compartió que se estaba dando una nueva oportunidad en el amor si bien nunca llegó a presentar públicamente a su galán la carismática conductora y actriz dominicana habló sobre su incipiente noviazgo en varias entrevistas que concedió anda por aquí detrás de cámaras anda trabajando anda haciendo sus propias cosas eso es lo bueno cuando uno está conociendo a alguien o saliendo con alguien que cada uno tenga su propia visión sus trabajos compartió en noviembre de 2020 el artista a mezcal tv el noviazgo entre ambos sin embargo no llegó finalmente a buen puerto así lo confirmó la que fuera ganadora de nuestra belleza latina vip en una entrevista que concedió el programa de televisión dominicano noches de luz que conduce la presentadora luz garcía no ya no estamos lo estaba conociendo nos estábamos conociendo y de verdad que fue muy bonito compartir con él declaró la popular reina de belleza latina sobre los motivos que desembocaron en la ruptura clarisa comentó que muchas cosas pueden pasar realmente para que una relación de pareja no funcione cosas pasan y cuando no funciona o no es el momento o no estamos en la misma frecuencia tal vez de repente yo quiero otras cosas él quiere otras cosas no estamos en la misma dirección explicó la también influencer que cuenta con tres millones de seguidores en instagram la conductora del gordo y la flaca manifestó no obstante que no pierde la esperanza de encontrar a la persona idónea con la que poder compartir su vida me gustaría estar con alguien al que yo admire mucho eso es súper importante y alguien que tenga la misma visión que yo expresó el talento de la cadena univisión bien Gracias por ver el video.